Nos encanta que nos acompañen en Mundo Ejecutivo Televisión y bueno, pues estamos celebrando el hecho de las mujeres. Este mes que viene, marzo, va a ser muy importante porque siempre hay que destacar su labor, pero no nada más por sus cargos y por lo que aportan a la sociedad, sino precisamente como mujeres y como entes sociales que tienen una representación y que además aportan muchísimo a todo el mundo. Y por ello me da muchísimo gusto recibir a Carla Ávila, que ella es la directora comercial de IBM Industrias Militares, y también a Ana Gómez, que bueno, pues Ana es la directora de la empresa. ¿Cómo están? Muy bien, Arlene. Un gusto saludarte a tu auditorio como siempre. Muchas gracias. Oigan, pues Ana, qué bueno. Muchas gracias. Ana, quiero dirigirme a ti primero porque hablaba justamente hace un momento de eso, de entes sociales. ¿Cómo ves a la sociedad actualmente de nuestro país y en especial a las mujeres? Pues con mucho ánimo, en cara ya del 8 de marzo, con la conmemoración del Día Internacional, creo que se ha luchado, se ha luchado mucho, pero aún nos hace falta bastante como sociedad para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades y podamos vivir en un mundo más equitativo. Creo que todos somos responsables y tenemos que ser partícipes del cambio, pero muy contenta porque cada vez se siente más próxima la igualdad de género. Entonces, muy contenta de celebrar un año más conmemorando este día. Carla, ¿qué nos dices? Porque bueno, es importantísimo escuchar desde tu perspectiva lo que opinas acerca de la sociedad y en especial de las mujeres. Yo creo que se están viviendo momentos difíciles en cuanto a la posición de la mujer. Creo que este año es un año en el que van a querer salir más mujeres a pesar de que estamos en pandemia. Estoy escuchando que se están empezando a unir diferentes grupos para salir, manifestarse y que se hagan escuchar. Me da gusto que salgamos, que nos manifestemos, que nos hagamos oír, que nos escuchen, pero también sí convocar a que la gente tenga cuidado porque al final del día entre nosotras tenemos que empezar a cuidarnos y una parte importantísima es la salud. Claro, eso es indispensable. Como sociedad, Ana, y desde lo que te ha tocado vivir, además de estar en una industria que es típicamente de hombres, ¿qué ves? ¿Cómo describes a la sociedad mexicana actual, no hablando de mujeres, sino en general? Pues describo que en esta etapa, en esta época en donde estamos viviendo una crisis importantísima, es importantísimo la unión de todos, de todos como sociedad para aceptar el cambio, para proponer, para tener nuevas ideas, para reinventarnos, porque nos podemos quedar atrás. Nadie esperaba esta situación tan dolorosa, que hemos perdido familiares, que hemos perdido amigos, que se han cerrado negocios, pero siempre tenemos que tener esa esperanza y esos sueños que como sociedad no nos podemos olvidar, como México, luchar juntos, exhortar a todos los actores, perdón, para que unidos podamos lograr salir adelante juntos, ¿no? Entonces, eso sí, como bien lo mencionas, no es de género, es 50-50 para un mundo equitativo, con mucha salud, con mucha libertad, con muchas oportunidades. Carla, ¿tú qué nos dices? Porque está complicada la situación, pero también es cierto que somos una sociedad unida y que necesitamos empuje desde todas las perspectivas, gobierno, iniciativa privada, pues hasta de manera familiar. ¿Qué opinas? Yo justo creo que es muy importante lo que dices. Es muy importante esta unión, que se vea que no son hombres, no son mujeres, que no es gobierno, que no es sociedad. Creo que es el momento más importante. En ese momento estamos deseosos de tener esperanza, de encontrarlos un mañana mucho mejor que el que estamos viviendo hoy. Entonces, creo que tus palabras son idóneas para este momento. Es momento de unirnos, todo como sociedad. Es indispensable, y bueno, pues eso siempre nos ha caracterizado a los mexicanos. Ahora bien, Carla, dime, ¿cuál es la idea que tú tienes hoy por hoy para mejorar a nuestro país? Híjole. A lo mejor voy a, tal vez pienses que soy soñadora, tengo muchas ideas para mejorar a nuestro país, tengo muchas ganas de hacer cosas por nuestro país, principalmente, sí, enaltecer y enriquecer a las mujeres. Y me refiero a enriquecerlos dándoles tanto algo que sepan hacer, ayudándolas a poner un negocio, aunque sea mínimo, para que puedan sentirse libres, estando en su casa, estando con su familia, estando con su pareja, pero sí sentir esta libertad que nos merecemos todos. Me encanta la idea, qué importante es desde lo económico tener libertad. Y tú, Ana, ¿qué aportas? ¿Qué nos dices? Mira, yo antes que nada me gustaría regresarle a la vida tanto que me ha dado, con mi poca o mucha experiencia desde la seguridad, desde la dirección, de todo lo que gracias a la vida me ha tocado. Me gustaría regresarle un poco de lo mucho que he aprendido a la gente que requiere oportunidades, como ya lo vivimos en algún punto de nuestra vida, oportunidades de trabajo, oportunidades de salud, oportunidades de poder ser felices, de encontrarse en donde les guste, pero que haya esa oportunidad y sean bien recibidos como sociedad. Y bueno, otro tema que creo que a todas las mujeres nos interesa y que yo sé que ustedes siempre están pendientes y eso pues nos gusta y nos llena de ganas de hacer las cosas es, díganme, ¿cuándo fracasas, cómo te levantas? Ana, ¿qué nos dices? Más fuerte, ¿no? Más fuerte. Yo creo que las caídas nos enseñan a que hay que agarrar más fuerza y ni voltear para atrás ni para agarrar vuelo, como dicen. Los fracasos enseñan, aprendes y yo creo que todos, nadie aprende en cabeza ajena. Entonces hay que levantarse, caer, levantarse hasta llegar y cumplir tus objetivos y tus metas, que nada te detenga. Que nadie dice además que sea fácil. ¿No crees, Carla? No, no es fácil. Mira, como madre, pues hay veces que no nos podemos dar el lujo de sentirnos derrotadas o de tropezar. No quiere decir que no lo hagamos, pero no podemos darnos el lujo ni siquiera de expresarlo, porque tenemos que enseñar a nuestros hijos que somos una piedra angular en la sociedad, en nuestra familia. Y lo más importante, como dice Ana, es siempre de por adelante no rendirse, ponerse metas y llegar a las metas. ¿Y qué les parece que concluimos esta entrevista con un mensaje, con algo poderoso y directo que le hable a toda la audiencia? No nada más a las mujeres, también a los hombres. ¿Qué nos dices, Carla? Bueno, a mí lo que me encantaría decirle a la audiencia es que somos mexicanos, somos una sociedad, eso nos hace muy fuertes, no importa la pandemia, no importa la situación que estemos viviendo, y es importante confiar entre nosotros, ayudarnos entre nosotros y darnos la mano. Tan importante darse la mano en este y en todos los momentos. Ana. Bueno, pues yo le pediría a la sociedad que este 8 de marzo, además de conmemorar, porque no sé, no es un aniversario, es una conmemoración a esta lucha de género, pero también reflexionemos con todas las pérdidas que hemos tenido, con todos los abusos que hemos tenido, y que salgamos, sí exigir que avancemos con esta gran limitación que toda la vida se ha sufrido, pero que estemos unidos, que vamos para adelante, y que cada vez menos sean los abusos hacia nuestro género en todos los aspectos. Muchas gracias siempre por estar con nosotros y por darnos este gran mensaje. Un gusto saludarte como siempre, Arlene. Bueno, pues ahí está, mujeres poderosas que toman el control, el mando, que trabajan y que hacen que la sociedad sea mucho mejor. Soy Arlene Muñoz, esto es Mundo Ejecutivo Televisión. 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 Gracias por ver el video.